535 siño de 1650 kHz Desde las 12 y hasta las 15 horas UTC transmitiremos en la banda de 19 metros por 15.230 kHz Y desde las 13 y hasta las 15 horas UTC transmitiremos en la banda de 22 metros por 13.700 kHz En La Habana nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los 102.5 MHz Y en Lugia y Argeniza, Mayadeca y Pinar del Río por los 103.1 MHz En la isla de La Habana nos pueden sintonizar por los 91.5 MHz En estas frecuencias transmitimos las 24 horas del día Nuestra señal se transmite además en el portal rural por medio del portal en Internet www.radiohp.com Muy buenos días amigos oyentes de la revista DSA Y aquí estamos nuevamente para ofrecerles una nueva emisión de esta revista correspondiente al jueves 20 de mayo de 2021 Hoy estaremos con ustedes como siempre Durante 180 minutos para llevarles el acontecer de Cuba y del resto del mundo Hoy no estará con nosotros nuestro colega Antonio Gómez Pero sí, doy la bienvenida a Marvin Hueso Quien compartirá micrófonos conmigo y con ustedes por supuesto Para llevarles una nueva emisión de descargar con Cuba Marvin, bueno, ya se conocían, estuvo por acá un tiempo Así que ya es de parte de esta revista Buenos días Marvin, ¿cómo estás? Buenos días para ti Leonor Y bueno, primera vez que comparto contigo el trabajo aquí en Radio Habana Cuba Para mí es un placer estar acompañándote en esta revista Despertar con Cuba Como tú decías, estuve con Tony hace unos días